A ver que la... Vamos a hacer un homenaje a... Chico Robano... No... Si tuvieras que encontrar algún motivo Si necesitas algo, vamos a encontrar Si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte Aquí me tienes que ir Si eres feliz por ser A ver el mundo como tú te lo imaginas Y si me quieres ver feliz Y no te animas Cierra los ojos al aroma de... Te cuenta cosas... Te cuenta cosas... Cosas que nunca te dijeron hasta ahora Si eres consciente de la gente que... Que no voy a dar... De ser un poco de razón... La canción... Y si resulta... Que no resulta... Mi sistema de querer... Cuenta conmigo nada más que... Para verte... Para verte... Y si tuvieras que dejarme... No te dizzy... No tengo mujer... Lo que podía... Lo que podía acordar en donde tienes... En un rincón donde estuviera tan cortada Que cuando el tiempo haya pasado Yo tengo que amar En esa cara Me encuentro Yo tengo que amar Yo tengo que amar Yo tengo que amar Y al andar Recorrimos Fuimos unos pocos Hasta que la orquesta Desarbuna Mi último suspiro se te guarde Por el tiempo en mi mano se dejó Por el tiempo en mi mano se dejó Por el tiempo en mi mano se dejó Ya no me dejó Ya no me dejó No me dejó No me dejó No me dejó Voy a compararte Voy a compararte Con la boca como a un vor Voy a compararte